No parece haber una respuesta aclarada a por qué está aumentando el consumo de drogas y alcohol entre los adolescentes de las Américas y por qué esos mismos jóvenes cada vez parecen tener menos miedo a usarlas, según reveló el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos sobre el uso de drogas de las Américas 2015. Las causas son muy complejas y es muy difícil echar la culpa a un solo actor, es decir, hay una serie de condiciones que han contribuido a esto. Pero obviamente para poder encontrar la solución necesitamos la participación de todos los actores. Sin embargo, según el reporte de la OEA, la debilidad de muchas instituciones, la falta de políticas claras para reducir la demanda y la oferta, así como la poca cooperación internacional, pudieran ser algunas de las razones por las que cada día más jóvenes de entre 3 y 17 años se aventuran a consumir más marihuana, incluso heroína, éxtasis y otras sustancias inhalables. Tiene que haber un approach multidimensional, tiene que haber las campañas educativas, tienen que haber también campañas de salud para poder tratar a las personas que ya tienen adicción a estas drogas. La investigación asegura que actualmente sus miembros discuten un plan de acción regional. Comenzar preventivamente con los jóvenes, ofrecer oportunidades de distracción y de formación educativa y oportunidades de empleo. En la medida en que eso esté disponible, creo que hay más posibilidades de combatir la expansión de las drogas. Los especialistas creen que es necesario y urgente rediseñar las políticas públicas para acabar con este flagelo. A largo plazo habría que, en mi opinión, tratar el problema de las drogas en Latinoamérica en vez de un problema criminal como un problema de salud pública. Los países miembros de la OEA tendrán chance hasta este viernes para terminar de negociar el plan de acción hemisférico sobre drogas 2016-2020. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Gracias por ver el video.